Y las malditas de mi Somos mi gente ¡Vale! ¡Voy a la herida la gente! ¡Somos mi gente! Siempre andas diciendo que soy mi hijo, como para ti Siempre andas diciendo que soy mi hijo, como para ti Me mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de mí Me mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de mí Me apreciaste porque hoy te tienes que olvidar Me apreciaste porque hoy te tienes que olvidar De la que jamás se ocupa de mí, que no está que lejos Y la que jamás se ocupa de mí, que no soy digno de mí Y me apreciaste porque hoy te tienes que olvidar De la que me encanta de mí Porque si para ti eres un hombre, yo seré un supermá Y me apreciaste porque hoy te tienes que olvidar De la que me encanta de mí Y si para ti eres un hombre, yo seré un supermá ¡Muyas palmas para mí! ¡Así que miran! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti es de su nombre, entonces te veré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti es de su nombre, entonces te veré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti es de su nombre, entonces te veré un superman Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me da... Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me dé Y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me has salido Y mira, nació así así de ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Vince! 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 ¡Gracias! ¡Vince! 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 El humo de ese carrito que me hace llorar Y mi piel, una diosa La hermosa que algún día se marchitará La hermosa que algún día se marchitará La hermosa que algún día se marchitará